buenos días hoy te voy a mostrar cómo añadir y quitar una cuenta de google en tu y y 33 s para eso hay que entrar en ajustes ahora bajamos la lista y entramos en el apartado cuentas aquí pulsamos en añadir cuenta elegimos google ahora esperamos porque hay que iniciar sesión aquí escribimos el correo electrónico pulsamos el siguiente y ahora tenemos que escribir la contraseña y pulsamos el siguiente aquí hay que aceptar los términos de servicio pulsamos en más y en aceptar y ya está tenemos en cuenta añadida al dispositivo para quitarla hay que pulsar en ella ahora pulsamos en quitar cuenta confirmamos con quitar cuenta ya no tenemos la cuenta en nuestro teléfono y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un la cuenta de comentario suscríbete en nuestro canal y 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